Poniendo consejitos todos los días que sé que van a tener un impacto en tu vida financiera. Ahí te espero. Andrés, ¿está mi dinero seguro en el banco? ¿Tengo riesgo de perder el dinero? ¿Dejo el dinero en el banco o lo retiro? ¿Qué es lo que hago? ¿Escucho muchas noticias? ¿Escucho el pánico? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Hablemos de esto. Bueno, el colapso del banco Silicon Valley Bank en Santa Clara, California, un banco muy único que trataba con clientes muy grandes, negocios, no trataba con gente normal, colapsó como uno de los cerca de 10 mil bancos que han colapsado en la historia de este país, pero ha desencadenado un pánico similar al que vimos durante la pandemia con el papel sanitario. No había escasez de papel, no había una crisis de papel, pero en el momento que la gente entra en pánico y en vez de comprar un paquete de 20 rollos, van y compran 100 rollos de papel de baño, alguien más va a ser afectado porque no va a haber. Dicen, ¿ves? Si hay un problema porque no hay papel. No, lo que pasa es que unos cuantos lo compraron todo. Por el pánico se vino un problema. Lo mismo está pasando en este momento. Lo que ha causado mucho temor es que cuando estos clientes de este banco fueron y dijeron, oye, quiero mover esta cantidad de dinero, y ellos no tienen clientes pequeños. Ellos no tienen una cartera de clientes pequeñitos diversificados entre muchos clientes. Tienen una menor cantidad de clientes con muchísimo dinero. Entonces, cuando dos, tres clientes quieren retirar todo su dinero, el banco en este caso no tenía todo el dinero disponible. No es que el banco desapareció el dinero. No es que el banco no existe. El banco, y lo que hacen los bancos, este y todos los bancos, es que el gobierno les permite que inviertan ese dinero en cosas que tienden a ser muy seguras, como bonos de gobierno. El problema con este tipo de inversión, que es permitida, y los bancos lo hacen porque es una inversión segura, es que tienen una fecha de madurez. Que tienen que esperar a que se venza la fecha de madurez para ir recuperando el dinero. Y como los bancos no necesitan tener tanto dinero disponible, porque hay suficiente para lidiar con los clientes, normalmente no hay problema. Pero cuando entra un pánico y se crea un bank run, una corrida hacia el banco, que la gente dice, oh no, mi dinero. Cuando muchos clientes van a pedir su dinero, a solicitar su dinero, el banco no tiene suficiente. Entonces, corren las noticias, corre el pánico, entra el FDIC, el gobierno, y toma posesión o control de ese banco para proteger a los clientes. Entonces, si ahorita, en cualquier banco, el 40% de los clientes van y piden su dinero, el banco no va a tener el dinero. Y no significa que el banco no está fuerte. Así es como los bancos trabajan. No tienen todo el dinero disponible. Entonces, ¿qué es lo que ha ocasionado? ¿Qué es lo que ocasiona que un banco se quede sin dinero? Como estamos viendo con esto. Lo que ocasiona que un banco se quede sin dinero es cuando los clientes entran en temor, en pánico, y van y piden más del dinero que está disponible para entregar, porque la otra parte está invertida. Este banco en particular tenía suficientes activos para cubrir todos los depósitos. Más que no los tenía altamente líquidos, los tenían invertidos en este tipo de bonos de gobierno que esos bonos han perdido valor. Entonces, queda insolvent. No tiene solvencia el banco. Tiene los activos, como decir, tiene muchas propiedades, terrenos, edificios, casas que puede vender, pero el cliente no necesita el dinero en dos meses, lo quiere ahorita. No hay solvencia. El gobierno toma el control. Y eso ha desencadenado un pánico en otras personas, en otros países. Y ahora está el banco de Credit Suisse. Está teniendo este tipo de corrida hacia uno de los bancos más viejos del mundo, más de casi 170 años, y estamos viendo este pánico. Eso es lo que está principalmente ocasionando esto. Así que, ¿cuál es el peligro? El peligro ahorita, en este momento, es que la gente se siga contagiando de este pánico y vayan a pedir su dinero. Eso es lo que lo ocasiona. Ahora, un poquito de historia. ¿Cuántos bancos han quebrado? Porque se siente como que, esta no es una noticia común. Bueno, en el 2023 van dos. En el 2022 fueron cero. En el 2021 fueron cero. En el 2020 fueron cuatro. En el 2019 fueron cuatro. En el 2018 fueron cero. En el 2017 fueron ocho. En el 2016 fueron cinco. En el 2014, 15, perdón, fueron ocho. En el 2014 fueron dieciocho. En el 2013 fueron veinticuatro. ¿Qué les digo esto? Quiero que vean que esto no es algo único. Todo el tiempo, en diferentes momentos, hay bancos que pierden esa solvencia. Se activa la seguridad del gobierno. Llega el gobierno, toma el control de los activos. A la gente le aseguran una cantidad de hasta 250 mil dólares por cliente, por diferente tipo de registro en el banco. Por ejemplo, yo puedo asegurar 250 mil dólares bajo el nombre de Andrés Gutiérrez en este banco. En ese mismo banco, mi esposa puede tener 250 mil y están asegurados. En ese mismo banco, podemos tener una cuenta bajo Andrés y Zaira Gutiérrez. Ya ahí hay 750 mil asegurados por el FDIC. Escúchenme lo siguiente. Desde 1933, no hay un solo cliente que ha perdido un centavo depositando dinero en los bancos hasta la cantidad asegurada. No hay un solo cliente en Estados Unidos que ha perdido un centavo hasta la cantidad asegurada. Andrés, ¿y qué tal de la gente que tiene más de un cuarto de millón? Te engumbe, tú tienes más de un cuarto de millón. Muy poca gente tiene más de un cuarto de millón. Pero esa gente, lo que ha sucedido, ahorita en este caso con Silicon Bank, el gobierno va a respaldar hasta el último centavo. Dice, ¿pero por qué? Bueno, porque es dinero de negocios y los negocios tienen que cubrir la nómina. Pero el punto es que hasta ahorita nadie ha perdido un centavo hasta lo asegurado. Entonces, ¿qué puedes hacer? Andrés, ¿qué hacemos? Bueno, si quieres tener la tranquilidad, mantén no más de un cuarto de millón por cuenta por banco. Y eso te va a dar una protección de saber mi dinero está asegurado. Porque, ¿qué piensas? ¿Que retirar 80 mil dólares en tu casa va a ser más seguro? No. Esto es un problema de pánico. Ya veremos qué más, qué tanto se alarma la gente. Mi recomendación para ustedes es, tranquilos, dejen el dinero ahí. Esto va a ser otra de esas cosas que viene, alarma a la gente, muchas noticias y pasa. Hola a todos, saludos. Un tiempito de no verlos. Andábamos de vacaciones. Me despegué un ratito, pero es un gusto volver a saludarlos. Nicacio Cirilo dice, Andrés, pero es absurdo el mismo gobierno tenga que salir a rescate y lo más triste con dinero del usuario. Hasta ahorita no es dinero del usuario. Bueno, últimamente respalda. El FDIC cobra una prima porque es un seguro. O sea, todos los bancos que quieren tener esa protección están pagando mensualmente por este seguro. En el caso de que ese banco se vuelva, que no tenga la solvencia del dinero que se cobra, que es lo que hace un seguro. O sea, se cobra una prima de todos, se junta este dinero y va y se reemplaza ese dinero. Pero hasta ahorita ha habido un máximo, un total de 7 billones de dólares que ha sido restaurado por el FDIC. 7 billones es una, es muy poquito dinero en comparación de lo que hay en los bancos. Escucha como mucho, pero es muy poquito. Son pocos los bancos que se meten en problemas y miren lo que sucede después. Entonces llega el FDIC a explicar un poquito más. Toma control del banco, le avisa a los clientes lo que está sucediendo. El FDIC se encarga de vender todos los activos del banco. Edificios, cuentas, bonos, inversiones, propiedades, todo lo que tengan. Y luego se distribuye eso entre los clientes. Como les dije, hasta ahorita no ha habido un solo cliente que pierde un centavo desde 1933, que fue cuando se implementó esto después de la Gran Depresión, donde esto no existía antes. ¿Para qué se creó esto? Para crear confianza en el sistema financiero. ¿Qué es lo que ha venido a impulsar Estados Unidos como una fuerza económica? En el momento que la gente pierda la confianza y diga, mi dinero está más seguro debajo del colchón, se va a convertir en un, imagínense, en un gran problema. Se puede convertir en un país donde puede haber diferentes monedas, se descompone todo. Entonces el gobierno tiene la responsabilidad de mantener esa confianza en saber que mi dinero está bien en el banco, está asegurado. Luis Bonilla, profe, bendiciones. Y los mismos bancos regulares no a veces no tienen ni 10 mil. No lo toqué el tema ahorita, pero es verdad. Es que el efectivo ya casi no se maneja. Si tú llegas a pedir 80 mil dólares ahorita, no los tienen ahí en una bóveda, no los tienen ahí en una caja fuerte. Una por seguridad. Y segundo, ¿para qué quiere tanto dinero en efectivo? Está tomando un riesgo al entregar esa cantidad de dinero. ¿Qué tal si lo asaltan, si esto es el otro? Permítan, a lo mejor nosotros mandamos el dinero al cliente, mande un giro. Ahora, si usted dice, no, no, quiero mi efectivo. Ok, bueno, vengan dos, tres días, lo vamos a mandar pedir y aquí se lo entregamos. A ellos no les importa si te entregan el dinero, si tú retiras el dinero de forma electrónica o te lo entregan en efectivo. Saben que el dinero es tuyo y te lo van a entregar, pero no lo tienen. No mantienen altas cantidades de efectivo. Ahí no es como que tienen ahí una cajota fuerte con todos los depósitos de todos los clientes. Los bancos no operan de esa manera. Mantienen matemáticas sencillas como un 40%. No ahí en la bóveda. Líquido para los clientes. El resto está invertido. Cuando los clientes vienen y piden más de un 40% es lo que pasó con este banco. Hay una corrida en el banco. Este banco seguiría operando. Y el resto de los bancos. Cualquier banco entra en insolvency, deja de ser solvente. Si hay una corrida de más del 40%. ¿Y qué ocasiona eso? El pánico. El pánico de la gente. Fernando Andrés, invertí en las mining pools. ¿Me estafaron? ¿Hay posibilidad de poder demandar para recuperarlos? ¿Es bastante gracias? No porque es una inversión. Ahora, si te mintieron, si dijeron mentiras, si te estaban prometiendo retorno, pues eran estafadores de todas maneras. Entonces, ¿cómo das con los estafadores? Y aunque gane la demanda, no hay dinero para recuperarte. No hay ningún seguro para protegerte. Si fue una inversión a través de alguna casa de cambio de criptomonedas. Todas esas han ido a la quiebra. Ahorita nada más queda una. Y anda tambaleando. Pablo Veloz, saludos Andrés, gracias por tus consejos. Loida León, profe, me gusta volver a la clase de bendiciones. Here we go. Alright, continuamos. Un mensajito, un consejo importante. Miren. Especialmente sobre tu dinero y las inversiones. Entonces, el mundo financiero no va a parar. El mundo de las inversiones no va a parar. Estaba pensando, ¿qué hace la gente rica con su dinero? Andrés, el que tiene más, no mantienen, mantienen efectivo, están pensando en invertir, pero está el dinero invertido en diferentes cosas. Tienen propiedades, tienen acciones de muchos negocios, son dueños, invierten en negocios más pequeños. Y los negocios normalmente están diversificados en ese tipo de cosas. Entonces, eso no va a parar. Y ese es mi consejo para ustedes. Por encima de tu fondo de emergencia, tú tienes la responsabilidad de estar poniendo tu dinero en algo que sube de valor. Andrés, en este momento, mis inversiones han bajado de valor. Desde el 2022 todos estamos viendo esto. Y esto no es nuevo. Más tenemos que ver un poquito la historia de las inversiones de todo tipo, incluyendo el real estate. ¿Recuerdan el 2008? Los 70's. Y la última vez de eso fue en los 30's realmente. El real estate ha sido un poquito menos volátil, pero con un retorno a plazo largo menor. Los negocios han sido una excelente forma de invertir y les voy a seguir recomendando que lo hagan. Estaba platicando con un amigo, Andrés, andó un poquito, atrevió un poquito el miedo de lo que está pasando. Le digo, oye, cuando tú sales a cenar, ¿ves menos gente consumiendo? Dijo, no. ¿Ves menos gente comprando carros? Dijo, no. Cada vez es más personas. Cada vez hay más necesidad de más ropa. Cada vez hay más gente en el mundo. Exacto. Los negocios no van a parar. Siempre van a figurar. Entonces, continúen haciendo lo que siempre ha funcionado. Los consejos que yo comparto aquí están probados por el tiempo. No ha habido una época en la que tú puedes ir al pasado y decir, eso de administrarte bien no hubiera funcionado. Lo mejor era sacarte el dinero y gastártelo todo, como dicen unos. Saquen su dinero y gástenselo. Ya no va a tener ningún valor. Imagínense ese consejo. No ha habido una época en la historia de este país o del mundo que ha tenido. La buena administración siempre ha funcionado. El vivir por debajo de lo que ganas siempre ha funcionado. El poner dinero en cosas que suben de valor a plazo largo siempre ha funcionado. Entonces, vamos a continuar haciendo lo mismo. Esto no es nuevo. La del 2008, que la escuchamos ahorita, la recuerda. Dice, no, eso horrible la pasa. Ojalá que no vivamos algo así. Déjame decirles una cosa. Aquí un servidor, Andrés Gutiérrez, no sufrió nada durante esa época. La gente que sufrió fue la gente que fue en contra de estos principios. Quien tomó una hipoteca de medio millón ganando 60 mil dólares, esa persona perdió su caso. Si esa persona hubiera escuchado este show y hubiera seguido los consejos que siempre han funcionado, esa persona no hubiera experimentado nada. Puede ser que haya perdido su trabajo, pero si no tenía deudas, tenía un fondo de emergencia, hubiera tomado vacaciones de un mes y luego hubiera ido a buscar otro trabajo. La gente que se administra bien, la gente que aprende de esto, la gente que vivió, vivía esto, no sufrieron en el 2008. No sufrimos en el 2008 y 2009. Unos de ustedes están mucho mejor de esa época porque los que vivían esto ya antes de saber que eran macheteros y lo son, compraron propiedades muy descontadas y les se fue muy bien con eso. Para muchas personas que no le saben a esto, sufrieron. La ignorancia siempre cobra factura. Los que se administraron bien fue una época increíble. Y hoy muchos macheteros estamos así frotándonos las manos diciendo, pero huele a oportunidad. Entonces, si tú vives los principios de lógica y sentido común bíblicos que siempre han funcionado, van a seguir funcionando. Y eso es lo que va a escuchar en este show. Primera llamada, Carolina del Norte. Es un gusto, Rolando, recibir tu llamada. Bienvenido. Gracias. Que tracemente, Rolando, ¿cómo te puede ayudar? Olía preguntar una pregunta. Échale. Que si es buena idea aplicar para el First Time Homeowner, el grant program en Norte Carolina. ¿Es algo en el estado? ¿Sabes si es en algún condado, alguna ciudad o es algo del estado? Es del estado. ¿Y qué es lo que te prometen? ¿Qué es lo que te ofrecen? Me dicen que porque tengo 22 años y voy a ser primer comprador de casa, la primera vez, que me dan 20 mil dólares. Ok. Y te pregunto, Rolando, porque en todos los diferentes estados, ciudades, condados, hay este tipo de programas. Hasta en San Antonio, aquí en ciertas áreas, ha habido ese tipo de programas donde dicen, queremos más gente comprando aquí. Entonces, la ciudad dice, o queremos subir los valores, lo hacen para cobrar más impuestos. Entonces, dan algún tipo de programa que si compras en esta región, te vamos a dar ayuda hacia el enganche, te vamos a dar un dinero que te lo vamos a dar si duras en la casa cinco años, ocho años, etc. Entonces, hay diferentes tipos de programas y no los voy a conocer en todos los estados, en todos los condados, en todas las ciudades, pero es común este tipo de programa. Tienes que saber, esto no puede ser la razón por la cual estás comprando la casa, Rolando. Tú tienes que ya traer interés de comprar una casa, tener estabilidad financiera para comprar la casa y luego comprar una casa que te guste. Si la estás comprando en una área que no es muy buena y es de alto crimen y peligro, y por eso te están dando el crédito en ese lugar, yo te diría, no compres. Va a terminar siendo un dolor de cabeza. Esa lección yo ya la aprendí. Aprendí varias con casas personales. Aprendí muchas lecciones de tantos clientes, pero esa lección en particular yo la aprendí. Donde está muy barato es donde hay muchos, ahora, hay gente que ha comprado en lugares baratos y después lograron incrementar los valores, sacaron a la gente que causa mucho crimen porque no podían vivir ahí o les compraron la casa y se ha convertido en un buen lugar. Entonces, ese es el riesgo de, pues te digo, no compres ahí por los 20 mil dólares. Especialmente si la propiedad cuesta 200 mil, o sea, no dejes que los 20 mil te doblen la mano, te manipule a comprar en un mal lugar. Compra si es una buena inversión y si tú estás listo, o sea, que no te estás financieramente estable para comprar. Ok, sí, lo único que me dicen es que tengo que vivir en la casa por más de 30 años. Muy poco probable. Entonces, nomás te están incentivando con algo que no es real. Te están prometiendo darte dinero que no te van a dar porque no vas a ahorrar en la casa 30 años. Vas a ahorrar en la casa menos de dos. Si sigues mis consejos, yo te voy a decir a tu edad, yo te diría, compra descontado, arregla la casa, vive ahí por dos años, vende. Y en dos años, tomas la ganancia y lo vuelves a hacer. ¿Y por qué cada dos años? Porque cada dos años puedes tomar la ganancia y no pagar impuestos sobre la ganancia. Entonces, eso no es un buen incentivo. ¿Ves? Están diciéndole a la gente, vamos a dar 20 mil dólares, pues no te van a dar nada porque no vas a ahorrar 30 años en la casa. Ok. ¿Listo, Rolando? Eso es todo por ahora. Gracias. Un gusto platicar contigo. Muchas gracias por la llamada y por la confianza. Siguiente llamada desde Atlanta, Georgia. José, bienvenido. Andrés, mucho gusto poder te saludar. Gracias por atender mi llamada. ¿Cómo estás? Qué bueno que me preguntas. José, aquí más contento que un carpintero cuando le da el clavo así y de una se va hasta adentro el clavo. Muy bien. Excelente. ¿Qué tienes el 20, José? ¿Cómo te puede ayudar? Sí, mira, una pequeña pregunta. Bueno, fíjate que estamos, bueno, debiendo de nuestra casa una aproximada de 15 mil dólares por el momento. El dinero lo tenemos en ahorros, ¿verdad? Para poderla pagar, pero honestamente no quería tocar nada del dinero en ahorros porque estábamos ahorrando con mi esposa esperando si habría la posibilidad de comprar otra casa más. Sí, nada más quedarnos pagando lo normal, ¿verdad? ¿Cuánto? Si deben 15 mil, ¿cuánto tienen en ahorros? Ahorita tenemos 67 mil. ¿Y andan en busca? ¿Has estado viendo casas de inversión? ¿Estás viendo buenas oportunidades o no hay? No, honestamente no estamos en eso aún porque estábamos esperando porque como se escucha de que probablemente van a caer los valores de las casas y todo eso. Ok, José, yo te diría, yo también esperaría un rato para ver qué sucede. Yo también estaría paciente un rato, seguiría juntando dinero mientras pagaría esta deuda hoy mismo. 15 mil dólares no cambia nada en ustedes. La sensación de saber, nuestra casa está pagada y aunque tienen el dinero para pagarla, básicamente para usted está pagada. Es casi como si tenían la casa pagada y fueron y pidieron un préstamo de 15 mil para en vez de tener 50 mil, tener 65 mil en el banco. No tiene sentido, no lo harías. Si tuviera la casa pagada, no fuera señor banquero, me presta 15 mil, ¿para qué? Porque no quiero tener 50, quiero tener 65. No lo harías, entonces, pero efectivamente es lo que has hecho. Mi recomendación, José, paga la casa hoy mismo y sigamos siendo pacientes. Nela Montes de Oca. Dice, no la pague porque tiene que pagarle más a la IRS. Ay, Nela, lo siento decirte, pero has escuchado un muy mal consejo. No es cierto. Si tú pagas tu casa, dejas de tener... Él puede deducir el interés de lo que le resta ahorita. Vamos a decir que le está pagando 15 mil. Él tiene una deuda de 15 mil dólares este año. Vamos a decir que no la paga. Vamos a decir que la deuda no baja 15 mil. Vamos a decir que la tiene al 5 por ciento. Él puede deducir de sus ingresos 750 dólares. Vamos a decir que están en unas taxas del 20 por ciento. Él se va a ahorrar 150 de taxas este año. 150 por mantener la hipoteca de 15 mil. Vamos a decir que fuera un pago de 800. Entonces le queda como un año y medio, dos años para pagar. Entonces él tiene que seguir pagando la hipoteca, pagando intereses de 750 dólares para ahorrarse 150 de taxas. Dime si lo que acabo de decir, que te lo aseguro que al 100 por ciento, que es exactamente como esto funciona, si eso tiene sentido. Va a decir, Andrés, no, no tiene sentido. Exacto. Otra. Si ellos toman la deducción personal, que hoy en día es de 12 mil dólares por persona y suena como que estaban casados porque habló de nosotros, tienen 24 mil. ¿Cuál es la posibilidad de que esta familia tenga deducciones por encima de 24 mil? Que es la única manera de deducir el interés de la hipoteca. Tiene que ser una declaración detallada en vez de una declaración sencilla. Muy bajita la probabilidad. Entonces has escuchado chismes. Escuchaste un chisme, un ladrar de perros. Este, pensaste que era por allá y resulta que era un eco. Entonces, ojo con eso, ¿ok? Milagros, Figueroa, Tetuán, Andrés, renuncié a mi trabajo y no tengo otro aún. Tengo un año de fondo de emergencia con la mitad de ese dinero. Pagaría mi casa. ¿Qué hago? La pago y me quedo con seis meses o dejo el dinero en la money market hasta que consigo otro trabajo. Deja el dinero y la paga hasta que consigo otro trabajo. Ahorita todo se va a la protección, o sea, de ustedes. Entonces, aunque fácil que consigues un trabajo, porque podrías empezar a hacer Uber, Lyft. Ahora me topé con este Julio César, uno de los chicos que nos manejó allá ahora que andábamos en Orlando. Me enseñó su 1099 del 20, 22, 94 mil y piquito. Una cantidad así más o menos. Obvio de ahí que quitarle gasolina, seguro esto, lo otro, lo que sea. Pero me dijo, mira, Andrés, por eso dejé mi otro trabajo y ando haciendo esto. Y me gusta, bueno, para platicar ahí en el carro. Y bueno, el Andrés para platicar también. Así es que con mi esposa y con mi hijo ahí. Entonces, no sé cuánto estabas ganando milagros, pero tú podrías empezar a generar ingresos tan pronto como quieras. Tal vez no lo mismo, tal vez no el trabajo. Y aquí es donde tú tienes el tiempo de escoger bien tu oficio, tu carrera, porque tienes toda la fuerza financiera. ¿Te acuerdas milagros cuando no andabas así? Nomás quiero que pongas un comentario y nos digas si siempre has vivido de esta manera o un tiempo que no andabas de esta manera. Yo me acuerdo bien de la historia, pero creo que sería un bonito testimonio para que la gente aprenda de lo que tú, de lo que tú estás viviendo. Lía Andrés, ¿qué opinas de usar el fondo de emergencia para pagar los impuestos? ¿Es recomendable o no? No debería ser para eso. Ahora, si no tienes otro dinero, pues vas a tener que se te convirtió en una emergencia. Pero los impuestos no es un gasto inesperado. Cada que yo genero dinero, yo sé que debo impuestos. Si soy un negocio, ando por cuenta propia, este mes generé 18 mil dólares en el negocio. Tuve de gastos 14 mil dólares. Entonces me quedaron 4 mil de ganancia. Yo sé que de esos mil, no debo el 25%, pero yo apartaría el 25%. Entonces, no es un gasto inesperado. Entonces, el fondo de emergencia no se usa para gastos esperados. El reemplazo de las llantas del auto no es un gasto inesperado. Es como que, ¡ay, mira! Las llantas se desgastaron. No es una sorpresa. Ya sabemos que cada dos años, tres años, un año, diez meses, cuatro años, hay que reemplazar las gomas, los neumáticos, las llantas. No es un gasto. Debe ser parte del presupuesto. Estrella 32, Andrés, dale unas palabras de ánimo, por favor, a mis papás que ya escucharon tu libro. Les estoy ayudando a armar su presupuesto. Ellos tienen un ingreso irregular y deudas. Entonces, pues para los papás de Estrella, señores, qué gusto saber que escucharon el libro. Qué gusto saber que su orgullo no los cegó a escuchar consejos financieros. Que hagan un esfuerzo por mejorar, por administrarse como nunca lo han hecho antes. Y aquí está el ánimo. El impacto de esto es tan rápido como en 30 días. Así que tienen una gran bendición de que su hija ya está viviendo esto. Si se sienten en confianza, pueden apoyarse con ella. Háganlo del presupuesto, pero al pie de la letra. Y el alivio es, el cambio es, iba a decir instantáneo, pero es tan rápido como 30 días. Orquídea Castro, algo nuevo. Aquí más contento. Algo nuevo viene. Así que más contento que Adán cuando Eva le dijo, te toca la baja. Saludos, Orquídea. Dice, ¿qué son respuestas? Geomi Méndez. ¿Alguien me puede decir cómo se hacen acá las llamadas? Se marca el 805, ya no más. Ahora, normalmente empiezan las llamadas. Adán empieza a alinearlos. Y no tomó tantas llamadas. Entonces, hay que llamar, yo les diría, al principio del show. Dice, no necesariamente es malo, difiero contigo. Dale, si te dan los 20 mil, es un buen estímulo, pero si te atan a que tienes que vivir ahí, 30. Pero ese fue el caso de esta situación. 30 años, no lo agarres porque vas a terminar pagando esos 20 mil si vienes la casa. Exacto. ¿Y qué tal si esos 20 mil lo llevan a comprar una casa donde no hubiera comprado, si no hubiera estado ese estímulo de 20 mil? Y eso es lo que sucede. Están dando el estímulo porque te están queriendo llevar a esa área. El estado de California está empezando a decir, si compran casa, vénganse. Como están perdiendo mucha gente, los contribuyentes, no están perdiendo la gente que depende del gobierno. Se están yendo los contribuyentes. Las empresas más poderosas están sacando, se están saliendo. De hecho, están diciendo, te doy, claro que van a dar dinero y van a dar estímulos, van a dar algo para que compres casa en California porque necesitan que la gente vuelva. Entonces, ¿te irías a un lugar sumamente caro porque te están dando el enganche para tu casa? ¿Te das cuenta? Ok. A propósito, están arrancando clases de Paz Financiera Presenciales. Esta es una de las mejores maneras, y digo mejores porque es de las más efectivas para cambiar tus hábitos financieros rápido. A veces uno escucha los principios, escucha, y dices, eso que acaba de decir Andrés es verdad, es sentido común, pero ¿cómo lo aplico? Y eso es lo que del curso de Paz Financiera es muy efectivo. Arráncate a mi página andresgutierrez.com y aprovecha que hay clases presenciales. Ya la pandemia nos tenía haciendo todo online por Zoom y tiene sus ventajas, pero para mí todavía más poderoso y más efectivo en persona. Arráncate a andresgutierrez.com y toma ventaja ahí de las clases que se están abriendo presenciales de Paz Financiera. Siguiente llamada desde Bakersfield, California. Hola Salvador, qué gusto que llamas, bienvenido. Hola Andrés, ¿cómo se encuentra? Mira, aquí más feliz que un trailero rodando sin trágico de regreso a casa. No, pues nomás le hablaba para pedirle una pregunta, un consejo. Dime. Quería ver cómo, qué puedo hacer para seguir invirtiendo. Ok. ¿En qué has venido invirtiendo hasta ahorita? Ahorita tengo la ROT IRA. Y tengo una cuenta de $5.29 para mi niño. Muy bien, muy bien. ¿A qué te dedicas, Salvador? Trabajo en una compañía de árboles. ¿Y en esa compañía te ofrecen plan de retiro? No. ¿Cuánto andas ganando en el árbol? Ando ganando más o menos de unos $2,800 a unos $3,500. ¿Eso es qué? ¿Por quincena, por semana, por mes? Ok. Ok. ¿Cuánto tiempo tienes en el árbol? Pues antes de eso estaba en otra compañía. Tengo más o menos desde los 17 años trabajando en eso. ¿Y qué edad tienes ahora? Ahorita tengo 24 años. ¿Casado o soltero? Casado. ¿Tu esposa trabaja fuera de la casa? No, ella es ama de casa. ¿Cuánto pagas de renta? ¿Cuánto pagas de vivienda? Porque te escuché $2,800 a $3,500 por mes en California. Casado. ¿Cómo le haces, Salvador? Pues yo agarré la casa en el 2019 y pago $1,200 de renta. Espérame, agarraste la casa significa, o de mortgage, no de renta. De mortgage. No, de mortgage, sí. Ok, $1,200. Ya veo. Porque fíjate, con lo que tú ganas en Bakersfield, tienes casa. Me imagino que no tienes deuda, si estás siguiendo lo que yo sigo. Sí, no tengo ninguna deuda. ¿Cuánto tienes de fondo de emergencia? Ah, tengo $15,000. Y aparte ya estás invirtiendo. ¿Qué edad tienes? Sí, en mi cuenta, $24,000. Yo te diría que no inviertas más. Yo te diría que trabajes, que pongas tu enfoque en crecer tus ingresos. Ok, ya, porque trabajo para esa compañía de lunes a viernes, pero los sábados tengo trabajos por mi cuenta. Ok. Y, pues, es lo que me ayuda mucho. ¿Cuánto andas ganando? ¿Cuánto te ganas en estos sábados? En los sábados, más o menos, de unos $900 a $1,000. ¿Por sábado? Sí, por sábado. O sea que, ya andas posiblemente ganando más en los fines de semana que trabajando toda la semana para esta compañía. Sí. Y tienes $15,000 y no tienes deudas. ¿Cuánto ganarías, Salvador, si tuvieras un cliente más que atender entre lunes y viernes? En vez de nomás atender clientes el sábado, ¿cuánto ganarías si atendieras un cliente más entre lunes y viernes? Pues, más o menos, es lo que he pensado. Sí, empezar por mi propia cuenta, pero aquí con lo de California, pues, es muy difícil porque las leyes están muy... ¿No te dejan cortar árboles? No, sí, pero lo de las asegurancias y licencias y todo eso es muy caro. Pero no todo el mundo empieza de esa manera. Todo el mundo empieza nomás ahí en el Marketplace. Aquí están las fotos de mi trabajo. Y vas, cotizas y le... Oye, si solamente ganaras... Vamos a decirlo así, $1,900 a $1,000 por semana los sábados. Si a tu casa solamente entran esos $3,600 a $4,000, ¿puedes cubrir todos tus gastos mensuales solamente con el trabajo los sábados? Sí. Es tiempo de que dejes el trabajo. Y empieces a publicar fotos de tu trabajo. Y vas a ir juntando tus fierros, tus cosas. Pero ahorita esa es la mejor inversión financiera y de tu tiempo. Ok. No, ya estás haciendo todo correcto. Si estás con un asesor financiero, nomás sigue la asesoría. No más del 15% en las cuentas de inversión. El resto del dinero deja que se vaya juntando porque vas a ir ocupando, eventualmente vas a necesitar un chipper. Vas a necesitar una trailer grande. Vas a necesitar una troca de tres cuartos de tonelada para jalar todo esto. No las ocupas inmediatamente. Si de repente ocupas un chipper o lo que sea, ve y réntalo. No te endeudas. Ok. Entonces, es tiempo salvador de trata a tu patrón bien. Si te dice, oye, no me dejes esto, lo otro. Mire, patrón, traigo las ganas de independizar. Así como usted algún día se independizó, yo quiero hacerlo mismo. Pero no lo voy a dejar solo. Dígame si quiere dos semanas, quiere un mes, le entreno a alguien, dile, he arreglado mis finanzas. Ojalá que él se ponga alegre por ti. Ojalá que él vea que se ponga alegre. Si se llega a disgustar, allá a él es muy su situación, cómo él se siente. No estás traicionando tú a nadie. Simplemente estás diciendo, hey, yo quiero hacer lo mismo que usted algún día hizo. Y estás en la mejor posición económico para hacerlo. Ok. Osnaldo Salvador. Otra preguntita, quería también ver, porque en la casa de aquí ya tengo, más o menos voy para cuatro años. No más que, pues si quisiera agarrar algo, algo mejorcillo. No sé si sería buena opción vender esta casa y agarrar lo que tengo en Equity para moverme a otra casa. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo un niño nomás. ¿De qué edad? ¿De tres años? Yo te iría, mira, me estás preguntando qué hacer. Te voy a decir lo que yo haría. Sabiendo lo que soy, yo me enfocaría en independizarme. Y tal vez en este año o dos y declara los ingresos, haz las cosas bien y en un año o dos, tal vez viene el segundo hijo y para cuando venga el segundo hijo ya ocupan un poquito más de espacio y te deben dar yendo mejor. Si mira, si solamente trabajando los sábados es lo que andas ganando, te imaginas con un cliente más, te imaginas con dos clientes entre lunes y viernes por semana. Ok. Tienes que aprender negocios, tienes que aprender contabilidad, ir a cotizar, todo eso que ya tienes años haciéndolo. Entonces ya es tiempo que lo hagas por cuenta propia. Un gusto, Salvador, platicar contigo, verás por la llamada y por la confianza. Desde Austin, Texas. Pedro, qué bueno que llamas, bienvenido. Hey, Andrés, aquí estamos. ¿Qué traes en mente, Pedro? ¿Cómo te puedo ayudar? Pues una pregunta, le fui a un banco, a un credit union, les hablé de un préstamo. Bueno, ellos me ofrecieron que un préstamo de construcción es el mejor, pero entonces me preguntaron que para qué quería la casa. Yo les dije que para rentarla y ellos me dijeron que entonces no calificaba para ese préstamo. Ya, porque ese es un préstamo de inversión y no es para casa personal. No, la pregunta es, si yo les miento, ellos se dan cuenta, ¿puede haber consecuencias o qué pasaría? Mira, si la casa que vas a construir va a estar más bonita que en la que estás, tú puedes decir, pues es para vivir. No pienso que estás mintiendo, porque puedes tener la intención de irte a meter esa casa y rentar en la que estás viviendo ahorita. ¿Estás ahorita rentando o estás comprando casa? No, no, ya tengo mi casa. Entonces sí podrías decir, o sea, si tu intención realmente es rentar únicamente, pues vas a entrar en el enganche del 20%. Pero si dices, ¿qué tal amor? Si construimos la casa esa, mejor nos metemos en una casa bonita, vivimos rico. Si te vienes administrando bien, Pedro, se vale vivir rico. No se vale nomás estar invirtiendo todo, 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 todo. Entonces, te puedes ir a meter esta casa, duras ahí un ratito y mientras rentas la otra o vendes la otra. Y ahorita es el capital de la otra. Porque esa va a ser la manera de obtener un préstamo más fácil, porque es para uso residencial, no para uso de inversión. Sí, pero entonces la pregunta es, ¿puedo echarles la mentira que la quiero para vivir o...? No, pues no te voy a decir que mientas, te voy a decir que tengan el plan de irse a meter ahí. Cuando uno echa mentira, las cosas siempre salen mal, porque qué tal si la intención realmente es esa y no es de meterte a la casa y de repente te mandan llamar cuentas, te mandan rendir cuentas, pues te van a atrapar en la mentira y eso siempre termina mal. Ay, son como la popola de mentira, ¿no? Eventualmente así todas flotan, todas terminan ahí arriba. No las puedes esconder. Lore, Lore, no se les olvide de dar like y compartir tus consejos. Por favor, denle like, dale share, hace una gran diferencia. Mucha gente está aprendiendo, así es que más personas van a aprender, escuchar de esto, cambiar su vida financiera. El pueblo latino está aprendiéndole esto aceleradamente. Sus historias están rodando como bola de nieve e impactando a muchas familias. Así que dale share, me ayuda bastante. Jaime Jiménez, quiero empezar a invertir. ¿Quién me recomiendas en California? No tengo deudas, tres casas pagadas, tengo 37 años. Wow, Jaime, síguele, papá, vas muy bien. Me da mucho gusto, qué honor que me preguntes, pero síguele como vas. Este, ya le hallaste, imagínate, 37 años con 3 casas pagadas en California. Vas a un ritmo acelerado, vas a un ritmo muy bueno. Síguele, este, yo te diría, añade las cuentas de inversión, no te van a robar nada. Le metes ahí mil dólares mensuales. En 20 años se comuló un millón. Son unos 40 mil dólares que ni los vas a sentir. Y es otro tipo de inversión muy fácil porque es pasiva. No chupa tiempo. Tony Lucy Arevalo. Don Andrés, tengo una casa que debo dos 40 mil, pero tengo un negocio. Y la renta del shop está muy cara. Quiero comprar un lote de uno a dos acres. Será un buen momento de comprar. ¿Qué me recomienda? Tengo una casa que debo dos 40 mil, pero tengo un negocio y la renta del shop es muy cara. Quiero comprar uno. Y comprando ese lote de uno a dos acres, puedes operar tu negocio desde ahí. ¿Cuánto te va a costar el lote, el edificio que tienes que construir ahí? ¿Cuánto te va a costar de forma mensual? Un negocio tiene que tener los precios correctos para poder pagar la renta. O sea, sería preferible no pagar la renta, sería preferible que seas dueño del terreno. Pero tendemos a veces con la mentalidad latina que traemos de que la renta siempre es mala. Y no necesariamente por ubicación, por no desembolsar, por poner el dinero y otras cosas que traen más valor al negocio, como contratar más gente. O sea, contratar más personas es una mucho mejor inversión que comprar un lote y irte de pagar cuatro mil de renta a pagar dos mil quinientos de mortgage. O sea, todo ese escándalo para ahorrarte mil quinientos mensuales. Si tu negocio genera en bruto, un ejemplo, estamos hablando de un shop y comprar veinticinco mil, treinta mil mensuales. Todo este escándalo para ahorrarte mil quinientos. ¿Cuándo podrías poner tu enfoque en contratar la persona que te hace falta porque andas bien ocupado? En los negocios pequeños uno siempre anda de todólogo haciendo de todo. Necesitas delegar un par de cosas. ¿Cuál sería el impacto? Es muy probable que es más de mil quinientos. No estoy en contra del terreno si todo está bien fuerte, estable en el negocio, las finanzas, el equipo, la gente, todo. Pero no te desanimes tanto por pagar renta. O sea, si te está haciendo pesada la renta, entonces es tiempo de ajustar los precios porque todo ha subido, pero tus precios no. Entonces el negocio tiene que dar para la renta. ¿Ok? Lina Muñoz. André, gracias por contestarle a mi hijo Kevin por WhatsApp. Te está escuchando ahorita. Estamos muy orgullosos de él. Oh, creo que sí. Ya me acordé de la respuesta ahí por el WhatsApp. Saludos, Lina. Ernesto Flores Zamora con todo. Siguiendo los pasos. César Zambrano. No, no que en Cali no sirve. El que es, el que es, pero escuchaste, es machetero. El que es machetero donde sea se levanta. En cualquier país donde sea. Ernesto Flores Zamora. Saludos, profe, desde Guadalajara. Allá en Guadalajara, Ernesto Flores Zamora va a prosperar siguiendo esto. Allá funciona, allá aplica todo esto. Luisa Marván, saludos y gusto de verte, Andrés, igualmente, Francisco Castañeda Álvarez. Andrés, ya ni noticias se pueden ver, todo es alarmista, gracias a usted, que da paz en nuestras vidas con sus consejos. Es verdad, de eso se tratan las noticias y funcionan. Normalmente, el que ve noticias va a andar medio amargadón, porque eso es lo que hacen las noticias. Esa es la noticia que a la gente le gusta ver. Por eso les dije el otro día. Imagínate que las noticias dijeran, hey, todo está igual, no se preocupen, más síganle. Nadie vería las noticias. Viera. Dice la escritura del día. El hombre propone y Dios dispone. Y vas a hacer planes. El hombre propone. Camina con Dios. No dejes a Dios atrás. No dejes a Dios fuera de la decisión. Y luego decir, Dios, ayúdame con esto, bendice esto, multiplica esto. Desde un principio. Pide a Dios que te muestres si esto es lo correcto. Él te va a responder. Lo vas a sentir. Me queda claro, Señor. No es el momento. O es el momento. El hombre propone y Dios dispone. Siguiente llamada de Wisconsin. Hello, Ines. Qué gusto que llamas. Bienvenida. Hola, Andrés. Buenos días. Oh, perdón. ¿Cómo estás? No te preocupes. Tranquila, Inés. ¿Qué te hace en mente? ¿Cómo te puedo ayudar? Ah, sí. Tengo una pregunta sobre la compra de la casa. Ya me está ayudando Francisco. Ya me está ayudando Francisco. Ok. Y entonces, él me dice que tenemos, calificamos para la compra de una casa de 250. Si encontramos una casa que nos gusta y nos gusta y nosotros daríamos el 20% de enganche. ¿Cree que eso está bien o nos estamos pasando del precio que... Depende cuánto vaya a quedar el pago. Ya tienen una idea. Si van a dar el 20% de 280, que son 56, va a quedar una hipoteca de 224. ¿De cuánto queda el pago en la hipoteca de 224? No, esa parte no saldría desde el 10%. Otra manera de verlo es basado en tus... ¿Cuáles son sus ingresos como familia? El año pasado hicimos 85,000. ¿Cuánto? 85,000. Ya, esta hipoteca es un poquito menos de tres veces su ingreso anual. Esta casa está dentro de sus posibilidades y lo está por el enganche. Y al saber que tienen ese enganche, me dice mucho sobre sus finanzas. Adelante, Inés. Gracias a usted. No, si quiero agradecerle también porque gracias a sus consejos estamos hasta aquí. Hace cinco años estábamos perdidos. Y en el 2020 lo empecé a escuchar y me empecé a poner las pilas y jale a mi esposo. Y él estaba un poquito como no quería, pero pues ya después le empecé a poner los videos. Fuimos a su evento en Chicago. Estuvimos en primera fila. ¡Ay, muchas gracias! Oye, entonces ¿cómo han cambiado las cosas, Inés? ¡Felicidades! Así de rápido, en dos años y pico, ¿han logrado tanto cambio así? No, bueno, en cinco años cambiamos un poco. Ya en el 2020 ya teníamos como 10 mil ahorrados. Y ya la pandemia, o sea, fue como una bendición para nosotros. Porque mi esposo pudo, él siempre trabaja eso. Y él es muy trabajador, nada más que no sabía. O sea, como, no quería como botar su brazo, porque decía, no, pues trabajo, pues para ese trabajo y me lo gasto, ¿no? Y este, y entonces en el, en la pandemia, pues él tuvo casi dos meses de descanso. Y pues fue una bendición para nosotros, porque ya no estábamos como fértil, nos llegamos ahí. Y ya de ahí nos empezamos a administrar mejor y ya le dimos objetivo a la casa. Hicimos un objetivo de comprarlo y fue por eso que le metimos más. Oye, ¿y ahora, y ahora, ahora qué dice tu marido? No, él está contento, más relajado. Y también cometimos un pequeño error porque en la conferencia de Chicago llegamos temprano y conocimos a César. Sí. Entonces, al escucharlo, pues nos emocionamos y ya abrimos una cuenta de inversión. Y pues ahí se nos bajó un poquito más para dar un enganche más alto. No, no está mal, ya empezaron, normalmente, o sea, si les he dicho, compren la casa. Pero si todavía pueden dar un 20% de enganche y aparte tienen un fondo de emergencia, están bien, Inés. Están muy bien. Sí, daríamos el fondo de emergencia, perdón, daríamos el 20% y nos quedaríamos como con unos 10 mil de fondo de emergencia. Se me hace muy bien, se me hace muy bien. La casa está entre sus posibilidades. Yo les diría luz verde, metan la oferta, o si ya la metieron. Esta casa están siguiendo las recomendaciones al pie de la letra y gracias a eso, pues miren cómo están sus vidas, bien sabrosas, bien tranquilas. Y no me queda más que felicitarlos y diles, good job, bien hecho. Pues muchas gracias. Es una tranquilidad saber que si nos da luz verde y si no, pues seguiríamos buscando uno más barato. Un abrazote, Inés, para ti y para tu marido. Los felicito. Así merito, con toda la tranquilidad, con toda la seguridad, bien pensadito todo. Escuchas de las personas y dirías, y estos serán reales. Sigue escuchando. De Spokane, Washington. Hola, Manuel, qué bueno que llamas, bienvenido. Hola, Andrés, ¿cómo estás? Y aquí más contento que un niño lanzándose a una alberca de pelotas, así. Y luego se quedaba enterrado. Yo estoy más contento que el chavo del ocho cuando le dan una torta cubana. Bien feliz. Dígame, Manuel, ¿qué te tiene feliz? ¿Cómo te puedo ayudar? Oye, Miranda, mi pregunta es, tengo un dinero en el banco, parece que estoy listo para comprar una casa. ¿Tú crees que sea buena oportunidad ahorita comprarse casa en estos tiempos? En Spokane, Washington. ¿De cuánto es la casa? ¿De qué valor? La casa que estoy queriendo tiene alrededor de un precio de $350,000 a $400,000 dólares. ¿Qué tan lejos está Spokane de Seattle? Son cuatro horas. Ok, es otro mercado completamente diferente. ¿Cuál es la industria primaria ahí? ¿Cuál es la industria fuerte de Spokane? Ah, son la cosecha, donde hacen la manzana y eso. Así me imaginé. Sí. La casa está de $400,000, $350,000 a $400,000. ¿Cuál es tu ingreso anual? Ah, ahorita estoy haciendo casi $90,000 dólares al año. ¿Casado? Sí. ¿Cuánto podrían de enganche? Bueno, yo estoy pensando en dar algunos, para no quedarme sin dinero, como tú mencionas, sino un fondo de ahorro, unos $100,000 dólares. Ok. Dando $100,000, la casa queda dentro de tus posibilidades. Casi los mismos números que los de ahorita que estaba platicando con Inés. ¿En cuánto tiempo juntaron estos $100,000 dólares, Manuel? En alrededor de cinco años he estado juntando. Me gusta ahorrar dinero y pues no gasto mucho. Ahorita, cuando empiece a haber casas, ¿hay casas en venta o hay muchas casas en venta o pocas casas en venta? Sí, hay muchas casas en venta ahorita todavía, pero están diciendo, escucho la radio y escucho a gente que vende casas y dicen que ahorita ya se está abriendo mucha demanda de casas. Y más en esos precios, este, y yo sé que es, este, tú tienes la habilidad de comprar esta casa por el ahorro que tienes. De otra manera te hubiera dicho, esto es como unas cuatro veces, $350, cuatro veces lo que ganas al año, te diría, está pasadito, te diría menos. Pero como tienes este ahorro, pon la casa, ponla y ponla. No te mencioné que, este, perdón, no te mencioné que, este, no, de hecho no he visto nada de eso, apenas estoy viendo si califico porque soy de la India, ya sabes. Sí. Y, este, estoy viendo a ver si califico. Si calificas, mientras puedas probar tus ingresos, sí te van a dar la hipoteca. Porque el poner un enganche de esta magnitud, el banco le da mucha tranquilidad. Las probabilidades de que tú dejes de pagar y perder tu casa y perder el enganche es cero. Por eso es un préstamo, se considera un préstamo de bajo riesgo. Entonces, mientras puedas probar los ingresos con tu declaración de impuestos, te van a dar la hipoteca, Manuel. Te felicito, bien administrado, este, adelante con la casa. Yo te diría, esto está en tus posibilidades. Yo sé que los Reels te van a decir que se están vendiendo las casas, pero revisa bien. Y si está, si hay muchas casas en venta, sé paciente un poco tiempo. Dice Gaspar González, ya me había preocupado. Pensé que ya te habían cambiado en la radio. Tenían de invitados a los del triunfo. No sé quiénes son, pero mira, dice el Brian, este, aquí sigo, Gaspar. El Brian dice, yo no me preocupo, aunque parezca que el mismo gobierno quiere destruir el país y llevarnos a una guerra al defender a Ucrania ante Rusia. El que vive de ayuda sabe que su comida está segura en casa. La puritita verdad es el Brian. Brian, ahí te encargo que me escribas para si agendamos la plática. Servicioalcliente.com Kathy dice, el colapso financiero es un hecho, ya comenzó. Los medios no te van a decir esto. El mismo que causó la quiebra, Jay Frouden, es el mismo que dice que todo estará bien, que se lo crea su abuelo. ¿Y quién dijo que venía un fraude financiero, un colapso financiero en los bancos? Esto es como la pandemia. No había una sola persona. ¿Escucharon a Robert Kiyosaki hablar de un colapso bancario? Cero. ¿Algún otro experto? Cero. Yo estoy pendiente de las noticias financieras. Quiero estar enterado. Cero. Así como nadie sabía que venía una pandemia y que un virus iba a empezar a impactar nuestra manera de vivir. Nadie la vio venir. Absolutamente nadie. Lo mismo con esto. Araceli Padilla. Maestro, ahora los bancos de Suiza están reportando problemas. Esto parece que es a propósito. Esto viene del Credit Suisse, un banco muy antiguo, muy grande. Con el pánico que se ha creado hay clientes haciendo una corrida al banco y todos los bancos del mundo van a estar medio en esta situación donde tienen dinero invertido en bonos con intereses más bajos de lo que está pagando hoy. Es lo que se conoce como un interest spread para ellos. Y este interest spread sí es un problema porque tienen mucho dinero, tienen dinero en inversiones que valen menos hoy de lo que valían antes de marzo del año pasado cuando empezaron a subir los intereses. Normalmente lo que sucede es que cuando no hay un pánico, el banco que está recibiendo depósitos todo el tiempo están continuamente comprando bonos. Ahorita estarían comprando bonos de ahorita al mejor interés y luego más. Lo que pasa es que estamos en una época de subida de interés. Si fuéramos de bajada, tuvieran los bancos en ganancia total porque tienen dinero ganando más de lo que están comprando ahorita. Y eventualmente esos bonos que son de plazo corto y mediano salen del balance sheet y quedan los bonos nuevos. Entonces una vez más, lo que ocasionó esto es simplemente el pánico. Que unos cuantos clientes fueron a pedir el dinero y son clientes muy grandes. Ellos no manejan clientes chiquitos. O sea, cualquier banco local pueden llegar mil clientes y piden todo su balance. Es un gato en el pelo. Pero si tienes unos cuantos clientes, todos son de multimillones y unos cuantos piden su dinero, el banco se la vio complicada. Emerita Escobar, buenas tardes Andrés, vivo en Fort Worth, Texas. ¿Qué asesor me recomienda? Ve a mi página, emeritaandresgutiers.com y ahí das con ellos. Les llamo profesionales recomendados en mi página. Dice Daniel Granados, escucharon a los de TikTok y YouTube. Estos se dedican, o sea, estamos en un mundo donde la gente quiere atención, la gente está siendo compensada por views. Lo acabo de decir el tema, ¿se acuerdan cuando toqué el tema hace poquito? Si no lo han visto, vayan a verlo. ¿Qué es lo que genera los views? Yo puse un título alarmante, empecé hablando de una manera alarmante y genera más views. Además se comprobó qué es lo que a la gente le gusta ver, por eso la gente lo hace. Froggies Cleaning, presente profe, viendo, bienvenido a la realidad, saludos de Chicago. Sí, exacto, imagínate las vacaciones, qué rico. Estábamos preocupados por qué tan largas estaban las filas para subirnos a las montañas rusas y a los juegos y todo eso. Esa es la preocupación cuando uno anda ahí en todo eso. Debemos retirar el dinero ahora de los bancos porque el dinero no tiene garantías y los bancos te roban en tu cara. ¿Y qué debemos hacer con el dinero, Katy? Tú qué piensas, vamos a decir que yo ahorita voy y retiro, por ejemplo, 80 mil dólares de la cuenta de banco. ¿Qué hago con ellos? ¿Los dejo en la casa, en papelito? ¿Qué tú piensas que debo de hacer con ese dinero? Si lo voy y lo retiro. Alma grande, ¿cómo salgo del buro de crédito? ¿Cómo salgo? O sea, ¿no quieres estar en el buro de crédito? La única manera es que tiene que haber muchos años de no pedir un solo peso prestado. Y eventualmente te llega una carta que te dice, no podemos calcular, no hay suficiente información. No es que tengas mal crédito, simplemente no hay suficiente para calcular un crédito. Edilberto García Andrés, tengo una casa pagada, pero quiero poner la nombre de mi mamá para bajar los property taxes. ¿Es buena idea? ¿Cómo le hago? No, no es buena idea. La casa va a estar a nombre de tu mamá. Si llega a morir tu mamá, se va a distribuir entre tus hermanos. Se van a buscar otros herederos. No lo hagas. No va a bajar mucho el property taxes. Poco lo que va a bajar y es mucho riesgo que vas a tomar. No lo hagas. Sube un poquito más la renta para que tengas un mejor retorno de inversión. O vas a ganar un poquito menos retorno porque está ahorita alto el valor de la propiedad en comparación de la renta que estés cobrando. Pero no es un buen plan. Dice Marco Hernández, ganando dos mil al mes. ¿Cómo cuánto puedo comprar casa Andrés pagando? Será de 150 mil a 200 mil. No puedo ganar con mi salario. Yo tengo mi casa pagada. Quiero comprar otra, pero mi salario es de dos mil al mes. De dos mil al mes te van a poner en un pago sin ningún otro tipo de préstamo de hasta el 40% de lo que ganas, que son 800 dólares mensuales. Es una hipoteca como de unos 150 mil. Más o menos, matemáticas sencillas. Un poquito menos. Ahora, dependiendo de tu enganche, pues va a ser el nivel de casa que puedas comprar. Yo te diría, no te pongas con un pago del 80%, del 40% de lo que ganas. Ponte a un pago, no más de un 25% de lo que ganas. Claudia Pineda, saludos desde Arlington. ¿Qué tal, Claudia? Jerry González, maestro. Ahora resulta que los bancos no tienen dinero para cubrir los ahorros cuando ganaron millones durante la pandemia con los estímulos. Pero como el gobierno los protege, saben que está a salvo. Buena tu perspectiva, Jerry. Yo también lo pensé. Silicon Valley, todos ustedes pueden ir a buscar el balance sheet de ellos. Ahí está esa información pública de todas las corporaciones. Van a ver que hay más activos que depósitos. Simplemente hubo una corrida en el banco de sus clientes y ningún banco soporta una corrida. No van a tener la liquidez para todos los clientes. Imagínate, Jerry, que el gobierno diga, no, no vamos a garantizar ninguno, nomás hasta los depósitos de esos 50 mil asegurados. Que cubre básicamente el 95% de las cuentas de este país. Que son la gente, los individuos, las personas. Y los negocios que tienen más de un cuarto de millón. Que son los que generan los trabajos y todo eso. Entonces por eso intervino el gobierno y dijo, vamos a proteger todos los depósitos de todos los clientes. No el banco. El banco ya no existe. El banco ya lo tomó el control del gobierno. Bueno, como les dije hoy, si llegaron tarde vuelven a escuchar el tema. Porque les di una estadística de cuántos bancos se han quebrado en la historia de este país. Un poquito más de 9 mil. De la manera como lo dice el FDIC hasta casi 10 mil bancos. No es. Es más, es común. Que unos cuantos bancos por año truenen. Ahora, normalmente no es noticia. Simplemente sucede. Llega el FDIC, toma control, lo que sea. Y está esa protección ahí. Por eso hay confianza de que está bien el dinero en el banco. Si se acaba eso. Problemas serios. Rosy Cortés, Andrés. Tengo un dinero en casa en efectivo. Quiero depostarlo en el banco. ¿Qué tan frecuente puedo hacer depósitos? ¿Y de qué cantidad me puedes recomendar hacer el depósito? Mi esposo dice que esperemos. Pueden esperar, pero lo correcto es que tengan el dinero en el banco. De ahí van a poder hacer muchas más cosas y tener su dinero más seguro. ¿Escucharon lo que dije? Más seguro. Más seguro que en la casa. Por supuesto que sí. Asegurado. Ahora por el FDIC no es más de un cuarto de millón. Hablen con el banco. ¿Cuánto dinero es? Si es mucho dinero. Van a tener que ir poniéndolo ahí poco a poco. Una cosa que pueden hacer es viviendo del efectivo y todo lo que ganan depositándolo. Viviendo del efectivo y todo lo que ganan depositándolo. Si son 15 mil o 20 mil dólares, nomás digan, traigan el depósito y ganan. Y ese dinero son nuestros ahorros de la vida. Ahí está el dinero. Además que estábamos siempre manteniendo algo de ahorros en la casa. Ahora lo queremos tener en el banco. Hablamos con el financiero. Van a tener un papel. Y de este dinero, ¿dónde salió? Pues trabajamos, lo ganamos, lo apartamos. Y esto no va a pasar absolutamente nada. Buenas tardes. Mucho gusto de escucharte. No crean. ¿No creen? ¿No crean? Rosario Morales Andrés. ¿Quién es tu asesor financiero en Chicago? Dependiendo. Está grande Chicago. Creo que tenemos un par de ellos. Va a depender, Rosario. Pero ve a mi página y ahí das con ellos. Inocencio Barrio. Saludos Andrés de New Jersey. Disculpa, ¿cuándo vienes para New York? Está confirmado Nueva York. No recuerdo ahorita la fecha. El viernes es mi meta de avisarles y publicarles. Estamos todavía terminando negociando unos cuantos teatros, unas cuantas cosas. Creo que hay ahorita como ocho. Uno de esos es Nueva York. Ya está confirmado. Estamos viendo si podemos tener como unos diez o doce eventos. Estamos tratando de anunciar todos a la misma vez. Pero creo que es a finales de mayo. ¿Qué te voy a decir cuando estoy en Nueva York? Angie Cota, ya no más. Salud, profe. Ya se extrañaba el show. En tiempos de turbulencia, aprovecha los vientos violentos para poder volar aún más alto. Andrés, ¿qué banco recomiendas para abrir una cuenta de negocio? La que no tenga gastos mensuales. La que no tenga gastos mensuales. Macario Rico. Para los que viven en México, hay una página en Facebook. Se llama El Lago de los Business. Es un asesor. Chéquenlo para si quieren invertir allá. Alco TV Profe, es curioso que el gobierno de Biden haya rescatado un banco lleno de millonarios, donadores del Partido Demócrata y donde su Chief Administrative Officer fue CFO de Lehman Brothers Global. Sí lo vi, sí vi eso. No creo que fue la razón. Es interesante, pero no es la razón. La razón es la confianza. Estaba ocasionando un run que se estaba sintiendo que se estaba contagiando. Este, pero, ¿cómo quebran otros bancos? Quebraron otros bancos en el 2020, en el 2019, en el 2018, en el 2017, en el 26 y no se escuchaba esto. Y no es un banco de gente, es un banco de millonarios. Es cierto lo que dice Alco TV. Teresa dice, buenas tardes Andrés, ¿qué opinas de los seguros universales indexados a UL? Lo peor de lo peor. ¿Por qué dices eso Andrés? Porque toda la gente que invierte en un seguro de vida pierden dinero. Todos. Todos han perdido dinero. Aquí no ha habido uno solo que llame al show y que diga Andrés, el mío sí funcionó. Todos han perdido dinero. Tengo 24 años en esto y no he encontrado un solo seguro de vida que tenga más cash value que premium pagado. Emanuel, 24 Extreme. Sí, Andrés, siempre he sido machetero, pero oyéndolo ahora hasta la hacha agarró con más orientación. Dice, gracias por abrirnos los ojos, bendiciones. Saludos, Emanuel. Me gusta, siempre he sido machetero. O sea, ya traía la lógica, el sentido común, la buena administración, los buenos consejos. Qué bueno, Emanuel, me da gusto. Macario Rico, para los que viven en México, hay una, para los que viven en México, tengan cuidado. Se llama El Lago de los Buzanes. Tengan cuidado. Aide Márquez, Andrés, ya tengo el libro. Ahora sí, es todo Aide. Léelo. El que es machetero, donde seas verde. ¿No se les hace que son muchos años estar aquí al aire? ¿Para que no saliera alguien? A mí lo que me dijo Andrés no me funcionó. Déjame hacerlo quedar mal. No ha habido uno solo. Porque aquí no se comparten los principios de Andrés Gutiérrez. Son los principios de Dios. ¿Se dan cuenta? Esos son los principios de lógica, sentido común. ¿Ustedes creen que eso va a dejar de funcionar? ¿No se les hace que es mucho tiempo? Demasiadas, decenas de miles de familias, tal vez cientos de miles de familias. ¿Estás escuchando esto? Para que alguien diga, eso que Andrés me recomendó. A mí no me funciona. No funciona. Emilio Puak, Andrés, muy buenas tardes. Tengo poquito tiempo de escuchar tus enseñanzas. Solo quería saber, tengo como 200 mil quetzales. Tengo en el banco. Estoy pensando de hacer una casa allá. ¿Será que me recomiendas? Si tú vives en Estados Unidos, no hagas una casa en Guatemala. Invierte en Estados Unidos. Si vives en Guatemala, entonces haz una casa en Guatemala. Pero si vives en Estados Unidos y has estado mandando y juntando dinero allá, ¿cuánto tiempo tienes acá? ¿Una década? ¿Dos décadas? ¿18 años? Si no tienes pensado regresarte, no construyes. Es más, si tienes pensado regresarte, te diría, regrésate. Vive ahí seis meses. Y si estás convencido que te gusta y no te haces ir a Estados Unidos a donde estés, entonces construye la casa. De otra manera, te diría, no lo hagas. Va a ser un dolor de cabeza tener una casa donde no vives. ¿Administrada por quién? ¿Por tus hermanos? Liliana Díaz, Andrés, qué vergüenza que los bancos están haciendo de todo, menos lo que deben hacer, que es cuidar el dinero. El banco es vivía. Estaba más preocupado por los pronombres que por administrar el dinero y cuentas. Entiendo tu punto, Liliana, y es verdad. However, el resto de los bancos han hecho lo que este banco hizo. Tener un porcentaje de acuerdo a él, listo, disponible, y el resto del dinero lo iban depositando en cosas que les den algo de interés. Lo que pasa es que estamos en una época donde el interés de los bonos estaba acá abajo. En el último año, el interés se hizo así. Los bonos de ellos, que se compraron todo en este periodo de tiempo, tienen menos valor, porque ¿quién compraría esos bonos en una época cuando puedo obtener este tipo de interés? Es como un CD. Imagínate que compraste un CD el año pasado que te estaba pagando el 1.5%. Y ahorita una cuenta de Manimo que nos está pagando el 4.5%. Entonces, te vendo mi CD, ¿cuánto está pagando el 1.5? ¿Cuántos son 10 mil dólares? Alguien diría, te lo compro, pero voy a calcular cuál sería el retorno del 4.5 y aparte un premium para ganar 5 de interés. Entonces, yo te voy a comprar ese CD por 8 mil dólares, pero son 10 mil por eso, pero, o 9 mil o lo que sea, 9 mil el descuento, mil de descuento, porque me da el equivalente de un retorno del 5%. Así es como pierde dinero alguien que tiene bonos y los tiene que vender antes de tiempo, que están en un interés menor del que está ahorita. Porque tienes que vender los descontados para que el nuevo inversionista tenga un retorno como el actual. De otra manera, ¿quién te lo va a comprar? José Cepeda, pero con sus consejos, profe, se puede. Saludos desde California. Eric Castillo, donde, desde New York, Andrés, muy buen libro, pero no sé qué hacer con el dinero. Tengo 29 años y no quiero tomar malas decisiones. ¿Qué hacemos con el dinero? Aplícalo al plan financiero. Pasito uno, pasito dos, pasito tres. Dependiendo del paso que estés, es donde debes de aplicar el dinero. Dice Roberto Tito García, el que es machetero, donde quiera corta, sacate. Así verí, Torele Ramos, teacher. Iba a mandar a mis hijos de vacaciones en abril a México, pero no quisieron irles. Puse ese dinero en sus 529s. Ahora es buen tiempo aprendiendo. Gracias por educarlos. Buena decisión. Y sea en Gicota, el que es machetero, donde sea cortaleña. Es verdad, Andrés, que me recomienda la casa hasta el 8.85 desde hace cuatro meses que la compramos con Itin. Mi pareja ya tiene seguro social, pero no se pudo poner porque es muy reciente. Podría refinanciar mi pareja. ¿Es tu esposa? La casa compraba tu nombre y tienes una pareja y no es tu esposa. No la pongas al nombre de tu pareja, aunque tengan cinco años de pareja. No es tu esposa. Ahora, si los dos pusieron dinero como pareja para comprar la casa y compraron la casa como pareja y no como matrimonio, pues entonces, si podrían refinanciar, ¿saben qué sucedió ahorita con todo este temor? Ahorita con los intereses, todo esto. El interés bajó como un... cuarto de punto en la de 15 como medio punto en la de 30. Tal vez un poquito más. Tal vez le pega hasta cinco octavos. ¿Qué significa? Que las hipotecas están ahorita... Si vas ahorita a pedir una cotización de una hipoteca, estás haciendo con alguien legítimo que te está cotizando los intereses actuales, deben estar más bajos que lo que estaban hace dos semanas. Este sería un buen momento para refinanciar, asumiendo que tiene sentido para ti refinanciar. ¿Ok? O comprar, perdón. O comprar también. Melody, Andrés, un primo se fue a Georgia el año pasado, pero la esposa y su hijastro, adolescente, no les gusta y vienen otra vez para New York. ¿Será que es difícil acostumbrarse? Dicen, no ayuda mucho a Indon. ¿Qué es lo que no les gustó de Georgia? ¿Qué es lo que extrañan? Si es la niña, pues los amigos tal vez y eso sería muy difícil. ¿Pero qué es lo que no les gustó? ¿Qué es lo que sienten tan diferente? Ojalá que te dé un poquito más de detalles. Me gustaría saber qué es lo que a lo que no se acostumbraron. Saludos macheteros. ¿Pueden tener una casa con tierra? ¿Dónde parar los carros? La leche, la comida, la gasolina, todo, hasta el costo del celular es más económico. ¿Qué es lo que no les gustó? Tengo curiosidad. A ver si le pones ahí o pregúntales y me escribes mañana. Juan Cortés, salud, macheteros, saludos, desde hasta Oaxaca. Dinac, 84, 8, pregunta Andrés, una amiga le ofrecieron un whole life insurance, el representante le dijo que cuando quiera cancelar que pida un préstamo contra lo que sea juntado y después cancele el seguro. el préstamo, imagínate, va a ser un préstamo contra el cash value. Lo que pasa es que le está diciendo que se iba a cancelar para que no pierda su dinero. y le van a prestar contra un porcentaje del cash value y le van a prestar contra un porcentaje del net surrender value que es lo que le van a entregar de todas maneras. Si va a cancelar no va a terminar con más haciendo todo este escándalo. Si has sido cuenta que la engañaron con el whole life también le prometieron una inversión y has sido cuenta que fue una mentira ya perdió ese dinero. Nada más que retire lo que pueda retirar. Es como cuando te das cuenta que estás metiendo dinero en una bolsa del pantalón o en un bolsillo que está escocido. Simplemente dejas de meter dinero ahí y tratas de capturar todo el dinerito que esté ahí antes de que se vaya por el hueco. Es bueno invertir mis inversiones o dejarlo en la cuenta normal. Por encima del fondo de emergencia hay que invertir, Antonio. Graciela González, Andrés Salud desde El Valle esperando las fechas para una conferencia. Esa es una que estamos tratando de confirmar y la ida sería McAllen en esa área de ahí. Bueno, Antonio, ¿qué me dices de Roth Backdoor? Para las personas que tienen un ingreso por encima de matemáticas sencillas de 180 mil dólares, tú puedes meter dinero a un tradicional IRA y luego convertirlo en Roth. Una estrategia para la gente de altos ingresos. Tomás Alópez, Andrés, hay alguien aquí diciendo que lo que tú le recomendaste no le funcionó porque no lo puso en práctica. Dile algo, nosotros te apoyamos. Ok, déjame ver si llego al comentario. Ahí voy para arriba. Acabo de volver a Guatemala casonas abandonadas. Ya, de la gente que construyó allá y luego quién las va a rentar, quién las va a administrar. Tal vez va a tener algo de su vida de valor, pero va a ser un dolor de cabeza. Mar Ventura se extraña cuando no hay en vivos se me hace que me estoy volviendo adicta de la buena vida, pero más de los buenos consejos. Saludos, Mar Ventura. Carla Medrano, ¿dónde crece más el dinero? ¿En una cuenta de money market o en una cuenta de inversión en fondos mutuos? Ok, en la cuenta de inversión. El propósito de la cuenta de inversión, Carla, es crecer el dinero. Va a estar invertido en algo más volátil a plazo corto, típicamente acciones, negocios, que tienen como propósito crecer. La cuenta de money market no es inversión, es un lugar donde depositamos el dinero, cuídanos el dinero y mientras nos paguen algo de interés. La money market es preservación de capital. La cuenta de inversión es crecer el capital. Entonces, son dos diferentes cosas. El fondo de emergencia, dinero para compras de dos años o menos, tres años o menos, lo que tenemos en el money market. Dinero que queremos que crezca, aunque a plazo largo pueda bajar, a plazo corto pueda bajar, son los fondos de inversión, los fondos mutuos. Loida de León, a mí en lo mínimo me preocupa lo del banco con lo de la pandemia. Mucha gente andaba como loco, a mí no me quita tal sueño, todo esto es que está pasando, yo me enfoco en mi trabajo y en invertir. Y a mí, tener una buena vida y estar invirtiendo porque, fíjense, estaba platicando con un amigo, este, las voy a platicar como los de ellos. Y estábamos ahí, los dos como que fuimos al baño, estábamos ahí platicando, dale, vamos, yo también tengo ganas de ir. Y se escucha ahí, este, uno haciendo pipí y el otro dice, ay, que dijo, qué buenos años cuando salía la pipí con esa presión. Y me hizo pensar, o sea, le digo, este, y esa persona tiene que estar en sus cincuentas. A mí la gente dice, no, trabajo por el resto de mi vida. Piensen en esto, qué tal si estás tú ahí y tienes que levantarte diez veces por noche a hacer pipí, problemas de próstata, etcétera. Tienes sesenta y cuatro años de edad, sesenta y cinco años, sesenta años de edad, cincuenta y ocho años de edad, sesenta y dos años de edad. Y no dormiste bien porque tuviste que levantar a hacer pipí diez veces. Imagínate ir a trabajar, hacer eso todos los días. Me hizo pensar, y por eso es tan importante que la gente aprenda de finanzas y se administre bien. Administrarte bien significa vivir bien hoy y estar en camino a independencia financiera. Yo voy a trabajar toda la vida, por eso. Y si tienes que levantarte y hacer pipí ocho veces por noche. Dan cuenta, uno de todas maneras, aunque tengas pensado trabajar toda la vida como tu papá o como tu abuelo, qué bueno, pero de todas maneras es preferible estar en una situación de independencia financiera y seguir trabajando porque te gusta, no por necesidad. Antonio Martínez, saludo maestro. El Jerry González, no quiero entrar en política, pero todo está que está pasando es por tener un presidente de abuelito buena onda en lugar de un empresario millonario como el Trumpas que tenía el país en su mejor momento. Hay gente que entiende el valor del dinero. Para mí, los políticos no conocen el valor del dinero porque tienen de congresista para arriba tienen 20, 30 años, 15 años, 20 años en la política y ellos la única manera que obtienen dinero es pidiendo dinero, no se lo ganan el dinero. Es simplemente tomando más dinero de la gente, gastando el dinero de la gente. muy buenos para dar discursos, llegan, la gente da dinero, pero están dando con el objetivo de que medio manipular, ese es el concepto de la gente que da. El que le ha costado ganarse el dinero ve el dinero diferente. Hernán Pérez, a mí lo que me dijo Andrés no me funciona porque no lo puse en práctica. Ya, exacto Hernán. En el momento que lo pongas en práctica te va a funcionar igualito que el resto de la gente. Santos, ve, dice Andrés, avísame si el viernes sí vienes a New Jersey para comprar los boletos, por favor. No sé si estamos en New Jersey, pero sé que estamos en Nueva York. Andamos viendo Nueva Jersey y no está confirmado Nueva York, sí. Espero que no te quede muy lejos Nueva York. Guadalupe, buen rostro, Tello. Andrés, ¿cuál es la dirección de dónde va a estar en Chicago? Ahorita en la primavera no voy para Chicago. Tal vez en Chicago vuelvo, en el otoño. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Saludos, ¿cómo te puedo llamar a tu programa? Marcas al 805 ya no más. Pero no ahorita, Erick. Normalmente al principio del show. Celipadilla tiene razón, el gobernador de Florida Ron de Santos al decir que Estados Unidos está perdiendo más, está perdiendo más echándose de enemigo a Rusia y China. Y en Ucrania el presidente está cerrando las iglesias cristianas. Qué triste. Emerita Escobar Andrés ¿es recomendable sacar préstamo del 401k? No. No, no es un buen lugar para accesar para una como fondo de emergencia, compra de casa, porque aunque es un préstamo, vas a pagar, aunque te dicen que te vas a pagar a ti, van a desconectar el dinero de la cuenta de inversión para proteger que si no pagas se reemplaza el dinero. Y no es el propósito de ese dinero. Entonces, mi recomendación es que no tomes un préstamo del 401k. Otra, si llegas a ser despedida en ese momento, Emerita, si llegas a cambiar de puesto, digo, llegas a cambiar de trabajo, lo que sea, el dinero se va a deber todo en 60 días y si no lo puedes pagar en 60 días todo el dinero, entonces se considera una distribución y vas a ver impuestos y el penalty. Y es como sacar dinero al 35%. No conviene tomar ese dinero. Liliana Díaz, Andrés, qué vergüenza que los bancos estén haciendo de todo menos lo que deben de hacer cuidando. Bueno, fue la que leí ahorita. Entiendo tu punto, Liliana. Están haciendo lo que todos los bancos, las corporaciones hacen. Ofrecer un, prestar un servicio. En español se dice prestar un servicio. Siempre se me ha hecho un poco raro decir, ¿verdad? Que te preste, que prestamos un servicio. Ah, ¿me vas a prestar el servicio? Yo pensé que me lo estabas vendiendo. Si me lo vas a prestar, pues regrésame mi dinero. Aquí prestamos el servicio de envíos a República Dominicana. ¿Y cuánto cuesta su servicio? 100 dólares. Ok, aquí los tiene. Y luego el día siguiente, vengo por mis 100 dólares. ¿Por qué? Porque ya vengo para que me los regrese, porque dijiste que te los prestara, pues entonces, pero bueno, así se dice. Ofrecen un servicio. Prestamos el servicio. ¿Por qué prestar el servicio? Lingüística. Chivir, Andrés, ¿tú recomiendas comprar? ¿Compra en efectivo en lugar de préstamos? Sí, es la mejor manera de comprar. He comprado con hipotecas, he comprado en cash, mucho mejor en cash. Nomás son tres firmas, no son 100. Y no son tanto escándalo, tantos costos de cierre, tanto dinero que pagas en intereses, todo eso. Mucho mejor. ¿Cuándo vienes para Fresno? Fresno también está ya este agendado. Les aviso el viernes, ¿ok? Voy a para lanzar todas las que podamos el viernes, espero tener la mayoría, pero sí vamos para Fresno. Digo vamos porque no soy yo, o sea, yo soy el que voy a estar hablando, pues tomo todo un equipo de personas para hacer todo esto suceder. Entonces, realmente es un equipo de gente, no es Andrés Gutiérrez. Todo esto no funcionaría si se me hace frente a la fe de Andrés Gutiérrez. Se toma un más gente operar todo esto. ¿Qué piensa de la regla 20-3-8 para la compra de automóviles? 20% de descuento, financiación no mayor de tres años, el pago total de automóviles no supera el 8% de los ingresos brutos. Gracias. Se me hace muy mala la regla porque yo pienso que los cargos no se deben de comprar con préstamos, se deben de comprar en efectivo. Entonces, se me hace mala recomendación. Ahora, si estás tomando una recomendación de alguien que cree que es normal tener pagos de carro, pues entonces alguien puso, creo, esa regla. los pagos de carro es lo que mantiene la clase media hacia arriba y hacia abajo en clase media. Nunca hay dinero adicional para crecer, para invertir. Felicidades a Rodrigo Maldonado plenando ir a Phoenix, Arizona. Estamos ahí un poquito casi finalizando. Ojalá que se finalice todo. Es un escándalo con esta gente que llama si no responden. Igual se llama y no responden. O sea, como que no les interesa a uno. Uno sí, muy fácil. Unos cuantitos. La mayoría es bien complicado dar con esta gente que responda. No sé cómo. O sea, es un escándalo la verdad. ¿Qué es lo que no alcanzo a ver todos los comentarios y me tengo que ir? Órale, Damaris, nos vemos en Nueva York. ¿Es bueno tener un 401k desde los 18 años? Sí, entre más joven mejor. Se toma muy poquito dinero acumular millones. Así que sí, Carmen, si tu hijo, tu hija ya está trabajando y ofrece un 401k, que se firme en eso lo antes posible. Lo sigo con esto. Cuida tú dinero, más importante cuida tu salud, más importante cuida tu familia, pero ante todo cuida tu corazón que de él mana la vida. Que tengan un buen día. Los quiero mucho. Seanle ganas. Dios les bendiga. Bye, bye. Bye. Gracias.